Hola, muy buenas noches. La humanidad a lo largo de los tiempos se ha fijado en el aspecto bonito y las formas gráciles de muchos animales. ¿Cómo no reconocer en este bonito animal como lo es el panda rojo o el panda común, símbolo de la WWF a nivel mundial? Pero debemos recordar que no todos los animales cuentan con estas bonitas características. Un ejemplo es este ayéayé, tan particular de la selva de Madagascar, o este vinturón, uno de los únicos carnívoros de cola prensil en algunas selvas del sudeste asiático. Pero no vayamos tan lejos, aquí tenemos a nuestro faro o rabi pelado, un animal muy incomprendido y odiado en muchos casos por muchas personas en el sector tanto rural como en la ciudad. Los marsupiales son cerca de 270 especies de animales que tienen una característica en común, tienen un ciclo corto en el útero y luego se desplazan al marsupio, aquel órgano que les da ese nombre. Dentro del orden de delmiformia, la familia de delfide agrupa todo lo que tiene que ver con zarigüeyas, marmosas y coricortos. Este es el representante principal, el más reconocido quizás dentro de esta gran familia, como lo es la fara o zarigüeya u oposum. Animales cuyo papel ecológico en la naturaleza es fundamental porque son controladores de plagas, de insectos, de artrópodos, de pequeños reptiles, anfibios y aves. Pero muchas veces la gente desconoce otras especies como esta zarigüeya andina de orejas blancas, este yapoc o chucha de agua cuyas patas traseras están adaptadas a la natación que le da ese aspecto tan particular. O esta hermosa zarigüeya lanuda cuyos ojos delatan sus hábitos nocturnos. Aquí vemos esta zarigüeya cuatro ojos cafés o vemos esta de cuatro ojos grises. Mire que muchas veces son desconocidas para muchos de nosotros. O vemos aquí estas pequeñas ratafaras del género marmosa o los marmosos, pequeños animales que se alimentan de insectos, de bichos de la noche, también de frutas se alimentan. Estos son los colicortos, también muy desconocidos para muchos de nosotros. O aquí vemos esta del género gracilianus, también muy parecida a la ratafara. Y aquí vemos la zarigüeya en su papel de controlador, pero también hace parte de las redes tróficas. Mire, aquí lo vemos con una tarántula alimentándose de uno de estos pequeños, de estas pequeñas marmosas. La tanatosis es un fenómeno muy particular de ciertas especies para defenderse, simular que están muertas y pasar desprevenidas ante un depredador o como estrategia de defensa. Miles de chuchas, miles de zarigüeyas sucumben en las vías, porque muchas veces quedan ciegas ante los incandescentes faroles de los carros y son arrolladas de manera inmisericordia. Debemos ser tolerantes al verlas en las vías, no las atropellemos. A diario muchas veces las vemos por las carreteras muertas y es difícil ver esto. Sin embargo, hay muchas campañas en la actualidad para la prevención de los arrollamientos, donde de manera constante nos educan para no arrollar a estos animalitos. Debemos ser tolerantes igualmente con la presencia de estos marsupiales. Puede ser que no gusten a muchas personas, pero por ese hecho no debemos ser intolerantes con ellas. Muchas veces de manera salvaje son atacados estos animales, donde uno de verdad se pregunta, ¿qué pasa? ¿qué pasa con la humanidad? Estas bonitas campañas de conservación, de preservación, para los niños, para que admiren a estos animales y no los ataquen, no los castiguen, no los maltraten. Porque estos animales son muchas veces incomprendidos, que porque atacan gallinas, que atacan otros animales. Hombre, pues nosotros debemos tomar las medidas para evitar estos ataques. Debemos ser tolerantes, eduquemos al niño, al joven y al adulto, a no maltratar a estos animalitos, hombre, que hacen parte de nuestros ecosistemas y tienen todo el derecho de existir. Bueno, ahí lo vemos con estos amigos de la película La Era de Hielo. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.